Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Son tus besos tan ardientes que me incitan al amor Si tú no me besas, niña, me voy a morir de amor Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Eres una muñequita, eres una bella flor Eres tu mariposita, quien me roba el corazón Bésame a mí, papirita, bésame a mí Tienes unos ojos verdes, unos labios de rubí Yo quiero que tú me beses y que seas para mí Bésame a mí, papirita, si me alejo de ti es porque he comprendido Bésame a mí, guajirita, que soy la nube gris que nubla tu camino Bésame a mí, guajirita, anda guajira, bésame ahora Bésame a mí, guajirita, si tú sabes que te quiero y mi cariño es sincero Bésame a mí Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Son tus besos tan ardientes que me incitan al amor Si tú no me besas, niña, me voy a morir de amor Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Eres una muñequita, eres una bella flor Eres tu mariposita, quien me roba el corazón Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Tienes unos ojos verdes, unos labios de rubí Yo quiero que tú me beses y que seas para mí Bésame a mí, mamilita, si me alejo de ti es porque he comprendido Bésame a mí, mamilita, que soy la nube gris que nubla tu camino Bésame a mí, mamilita, anda guajira, bésame ahora Bésame a mí, mamilita, si tú sabes que te quiero Y mi cariño es sincero Bésame a mí, mamilita, si tú sabes que te quiero Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Bésame a mí, mamilita, bésame a mí, mamilita, bésame a mí ¡Gracias!